bienvenido a diferente versión hoy estamos en un sitio muy especial Miguel Ángel hola buenas compañero ¿qué tal estamos? bueno pues mira te voy a decir una cosa estamos en una casa muy antigua casi más de 100 años más de 100 años tiene esta casa carretera Valmadrid puedo decirte una cosa sinceramente aquí hay cosas muy muy extrañas un contacto me comunicó que vendríamos aquí porque altas horas de la noche se ven luces en esta casa esta casa está abandonada hace muchos años pues unos 20 años de una vez aproximadamente unos 100 años entonces diferente versión que hace más que en busca del contacto exactamente y es lo que hemos hecho esta primera es la primicia esta casa es la primera vez que vimos a esta casa con la estructura es una casa de más de 100 y un día que un poco más de dinero digamos que los que trabajaban en esta en esta casa tenían un trabajo al lado porque hay una paridera de ganado que ella también está abandonado como el resto de las de la casa esta casa aparte de la casa esta es gigantesca es gigantesca igual tiene el caso de habitaciones hay hay incluso papeles de los años 60 que te acabas de ver ahora hace un rato ¿verdad? sí sí hace más de 60 años por lo menos realmente cuando a mí me lo comunicó este contacto me dice josé luís ir hasta el sitio porque lo va a sorprender porque aquí hay unos efectos paranormales increíbles y eso y altas noches pues se ven luces cuando esta casa está deshabitada hace muchos años tengo los pelos de punta yo la verdad que me está dando unas sensaciones que bueno lo vais a ver ahora por favor no lo perdáis porque creo que va a ser una investigación de lo paranormal única yo creo que aquí vamos a tener bastantes cosillas este día bueno pues vamos a empezar sin más demora te iba a comentar también compañero que aparte de esta casa esta casa tuvo mucha importancia aparte porque tiene una ampliación que no ve en la cámara en este momento la vean después es una ampliación de los años 70 incrustada en lo que es la casa de los años de los principios del siglo XX pues esta casa tendrá bueno ya podéis ver cómo está y vais a ver lo que aquí dentro hay porque aquí dentro hay cosas hay una cosita que no me ha gustado nada la muñeca rota eso es eso me suena como la de la película de anabel compañero aquella película de nada bueno pues vamos a empezar vamos a empezar compañeros a hacer la investigación de entrada vamos a hacer con la cámara térmica que va en perfectas condiciones también calibrada bien nivelada vamos a ir por los pasillos y vamos a subir todas las plantas si vamos a ir vamos investigando palmo a palmo si ya ver lo que sucede la verdad que me da unas sensaciones y la cosa que me da un poco de chuchu de edad es increíble bueno vamos a empezar ya voy a coger la cámara bueno vamos a ver luego entraremos el trípode bueno compañero cuando quieras si vamos a hacer una vista aérea de toda la casa para que vean los los seguidores del grupo esta casa es una casa terrible misteriosa la casa misteriosa será el título que le pondremos a esta casa por eso mismo por esa historia que acabas de contar ahora aquí podemos ver la ampliación de lo que es la casa nueva año 70 muy buena fuente entonces no no me ha engañado la verdad no me ha engañado porque es que aquí tengo unas sensaciones increíbles bueno cuando quieras miguel sí compañero vamos a ir pues para allá vamos a empezar con la cámara térmica quiere se quitó la la lámpara así podrá ver mejor que la vamos a entrar y tenemos ya el campo de operaciones para luego más tarde con las pibos podéis ver un poco el aspecto y ya tenebroso sinceramente es totalmente vamos vamos aquí a la primera habitación el silencio el silencio es total pasmoso vamos a ir allá o si vamos a empezar a subir ya a pisos hacia arriba incluso podéis dar cuenta qué qué es es totalmente increíble y la historia que tiene esta casa la cantidad de gente que había vivido aquí sí para qué pasa ya está estaba la cámara sin conectar para grabar vamos subiendo estas encaderas hacia el primer piso acaba de soltar la alarma de nuestra casa que sensaciones hemos encontrado papeles de los años 60 del 62 de mi nacimiento me ha dado una cosa cuando lo he visto que sensaciones mira mira que es algo allá me cago en dios y es una cara tiene cuerpo válgame cristo es la primera vez que veo una imagen tan clara hay alguien aquí por un casual podéis hacer algún ruido o golpe espera un poco a ver si hay alguna señal sonidos podéis hacer alguno sonido si alguien aquí hay danos una señal ha suelado una campana no sé si he oído una campana tú la has oído tú aquí está la cama antigua esta aquí no me habíamos estado antes tiene 40 años por lo menos 50 ya está la cama quita, quita las luces aquí no duerme ni hace 40 años vale válgame dios y aquí había otro cuarto míralo mira el cuarto que hay aquí a la derecha otro dormitorio unas camas súper antiguas ahí la tienes las camas que hay dos o una aquí dormían hasta dos ah sí está ahí recogido pero vamos mira que las cagaderas de las palomas aquí han dormido las palomas hasta los ruidos de las puertas dan miedo en esta casa señores creo que habría muy poca gente que se llegue capaz de llegar aquí da un mal rollo yo diría que de los sitios que más 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 cosa da esto es lo que nos va para esto hay que tener sí y hay que valer y más de noche a altas horas de la noche como estamos ahora que estamos a altas horas de la noche ¿hay otro cuarto pequeño o qué? sí sí ni cago en la leche menudo espejo que hay ahí enfrente tú ha visto el espejo puede hablar alguien si está en este momento aquí que no se corte solo queremos comunicarnos con la entidad que esté en este momento aquí podemos oírlo y hablar con él esto es una habitación o qué madre mía esto es una habitación era un salón aquí esto es un salón mira 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 sí a ver madre mía está lleno de cristal esto solo este es donde he cogido antes el carnet de cazador del año 62 tú qué historia tío mira la pared cómo está José ¿te has fijado la pared esta? qué abertura todo rajada entera estamos hablando de una casa que tiene más de ciento y pico años esta es como una pequeña terraza que sale al exterior hay una habitación ahí no tenga miedo pues que habrá algún pájaro que ha salido que ha entrado por la ventana ahí no hay una chimenera claro este es el salón de estar un gigantesco aquí podían bailar 14 o 15 madre mía vale Dios puede hablar alguien ahora puede hablar alguien silencio además no tuvo un olor raro mira mira no salía no salía al lado de la ventana ostras que se va a cerrar la puerta que se cierra la puerta sola mira mira se ve algo como una silueta se ve una silueta señores voy a grabar un poco el pedazo de chimeneón que hay aquí aquí vemos el chimeneón que hay es el chimenea es el mármol es el mármol la chimenea aquí está la cocina es que aquí es donde se hacía realmente la vida en los salones y en las cocinas es que no se llevaron ni las mesas viejas ni las mesas se llevaron que lo podéis ver bueno menos va a quedar al aire que si no había salido corriendo como un loco porque tenía seguridad de que era al aire si no porque corre un poco aire vamos a subir a la segunda planta señores vamos a ver si si en este sitio podemos intentar ver algo con la cámara ya hemos visto algo ahí atrás madre mía esta es la planta de esta no hemos estado antes arriba de todo no esta se va a cerrar no ahora no se cerrará que he puesto la la azotea como se suele decir vale calla calla silencio te hablas mucho Miguel y por qué no hay que contar a los amigos dónde estamos vale bien pero ya lo hemos contado estamos ahora el silencio tiene que ser total aquí pero para qué silencio esto es una azotea esto es donde se dejaban todas las cosas que no te servían para usarlas bueno vamos vamos que tenemos que hablar para pasar por el silencio y nada nos vamos a ir a la zona nueva arriba digo la zona del otro lado la zona de arriba vamos a hacerla pues ocho minutos más coge esto un momento y ahora tú coges ya el sí es increíble es como un nombre raro salome una palabra muy rara muy extraña es le es le es le vamos bueno vamos a empezar voy a hacer ellos un rato por aquí con el sensor a ver si sí para arriba va vamos para arriba tira vamos para allá tira sí luego tú puedes bajar después con el acero sí es que contra más silencio hagamos mejor porque cualquier ruido o cualquier cosa lo podemos captar ¿sabes? sí por eso te lo decía anteriormente si no vemos nada raro no hablemos Miguel aquí me parece que hemos estado antes ¿no? ¿habemos estado antes? sí 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 Ahora, ahora, cuando se suelta, se activa. Fíjate, el cable de electricidad aquí no hay, no marcan. Por el momento, para que, compañeros, no se capta nada. Vamos hasta ahí al fondo, ¿bien? Bueno, este era para subir arriba, pero no subimos. Hemos bajado ya algo antes. Sí. Vamos a ver. Un momento. Aquí entra la luz, pero nada. Pero con los cristales del suelo. Este cuarto me da auténtico pánico. Este cuarto de aquí. Sí. Es que es único. Es que recuerdo hace 20 años la familia que vivía aquí. Que, en una cierta forma, les tenía envidia. Porque decía, porque aquí, en este sitio, que está un poco alejo de la ciudad, la temperatura no hace como la ciudad. Mira. Esto es como un pequeño terracillo que hay aquí. ¿No ves? La pequeña. Abre eso. Es que hay mucho aire. Roto. Aquí se ha puesto hasta arriba del... Bueno. Pues chico. Bueno. ¿Quieres empezar tú con el aser? Sí. Bueno. No he captado nada con el aser. Con el... Con el sensor magnético. Bueno. 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 A ver si va riendo esto. A ver. Bueno. Sí, vale. Bien, hombre. Está fuerte. ¡Wop! Esta puerta está... Hay mucha corriente. Ahora, ahora. Eso. Lo bonito es. Este paso igual tiene 20 metros de largura. ¿Eh? A ver si pasa algo por ahí en medio. Dejar algún momento así. Esto es una buena forma de saber si hay algo aquí. A ver esta cocina. ¿Has oído algún ruido tú? Sí. El ruido como gruñido. Vamos hacia arriba, a cuarto ese, que es una pasada. ¿No me ha bajado antes de ahí? Arriba, el almacén. Ah, vale, el almacén gigantesco. Sí, sí. Ahí hay mucho terreno. A ver, ponte aquí para enfocarme. Vamos a ver. Vamos a subir ahí. Increíble. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Qué vida hubo aquí? ¿Eh? ¿Una maleta de los 30? Sí. ¿Qué alegrías y llantos hubo aquí? Sí, bueno. Tú imagínate la cantidad de años que tienes tú. Bueno, aquí estamos en la… ¡Qué historia! ¡Uf! Ahí, 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 ahí. Igual tienes aquí 40, 50 metros cuadrados, ¿eh? ¿Qué historia tienes? Y unos 20 o 30 metros de largura. Sillas de los años 20. Sí. Armarios. Como podéis ver. Muy antiguo todo, sí. ¿Veis el a ese compañero cómo pasa del avalado? Qué alegrías y llantos hubo aquí, en esta casa. Tengo una sensación abridulce. ¿Ahora? ¿Qué notas tú aquí? Sí, tengo sensaciones, macho. Tienes que tener… Siempre has tenido algo de sensibilidad. Es algo especial. ¿Qué dirías tú de aquí? Viendo esto. Pues aquí… Hasta… Pensaba que aquí se dejaban las cosas que no se usaban. Se le están poniendo los dedos de… Los dedos de punta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en serio, ¿eh? Esto no tiene… Esto no es grande, ¿eh? Es como… No sé… Aquí… Vieron fallecerá más de uno. Claro, es que estamos hablando de una casa de más de 100 años, José. Más de 100… Esta estructura, fíjate qué maderos tiene. Arriba. Es una estructura de más de 100 años. 1900, por ahí, debía ser esta casa. Yo calculo que desde los años 1900, más o menos. Estamos en 2024. ¿Eso qué es? Mira, mira. Espera ahí, pues. Esto es como una pequeña… Un sitio donde se dejaban las longanizas, los chorizos, cobrados. Sí, algo. ¿Verdad? Sí, mira, de arriba. Sí. Era un sitio donde se dejaban las longanizas y todo. Sí, en aquellos tiempos… Sí. En las casas… Exacto. Sí, eso es donde se colgaban los chorizos, las longanizas… Bueno, vamos a seguir bajando un poco para abajo ya. Esa casa, madre. Es que tiene habitaciones por todos lados. ¡Pum! Anda que no tenían terreno aquí. Ahora, fíjate cómo está el suelo. ¿Eh? ¡Guau! Esta casa no la han hecho las reformas nunca. Es de lo auténtico… ¿Tenía la cabeza? Bueno, auténtico… Sí. Y unas sensaciones… De verdad. Mírate la cantidad de gente que habrá pasado por estas… ¡Muadre! Es de lo auténtico… Estas puertas… ¿Qué habrán visto aquí? Una sensación… ¡Qué chillón es eso! ¿Aquí? Sí. Ah, ¿dónde está la muñeca también? ¿Dónde está la muñeca? Ahí podemos ver la muñeca Voodoo, que le llamamos nosotros. ¿Qué puede ser más? La muñeca Voodoo. Mira la muñeca Voodoo, tú. Mira, si te das cuenta, en muchas hay… Hay esto… Por eso te digo que había aquí niños. Yo creo que sí, claro que había niños. Y algo pasó gordo. Entonces la casa era muy grande, ¿eh? Algo pasó. ¡Uf! Este armario me suena bastante. Mira, compañero. Este armario. Mira la muñeca Voodoo. ¡Uf! Madre mía. Solo faltaba que empezaría a moverse. ¡Uf! Madre mía. Se la podemos llevar afuera. Mira, este armario era el que teníamos en los años 70 nosotros. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 22. Vale. Vamos a ver si intentamos contactar con la Speed Boss. Con la Speed Boss, a ver si… Habrá que coger la trípode. Que está afuera. El trípode. ¿Ve? Van bien las luces. Las… Se iluminan bien. Bueno, voy a coger esto. ¿Veis? Coge la cámara tú, un momento. Te voy a coger la… Voy a coger… Vale, este trípode todo. Voy a coger el trípode para colocarlo, ¿eh? Aquí tenemos los sensores de luz. Cualquier cosa que pasaría, ¿eh? Automáticamente se encenderían. Hola, compañero. Vamos a ponerlo aquí, pues. Es una sensación única. Y aquí ya estamos en el campo de operaciones, donde vamos a intentar con la Speed Boss. Ahí. Voy a coger la Speed Boss. Voy a coger la Speed Boss. Están poniendo aquí… Voy a conectar la batería exterior. No sé qué quedará decir esa palabra. ¿Se ha movido algo aquí? Es líder. Es como un hombre raro, enigmático. Bueno, está ya conectado. Vamos a grabar la… Toma esto. Vamos a empezar a coger. Bueno, compañero. Creo que está en un sitio privilegiado esto para poder… Sí. Me ha puesto los pedidos de puta, ¿eh? Ha habido un momento que tengo una sensación aquí arriba… Vamos a cerrar un poco la ventana, ¿eh? Vamos a cerrar la puerta para que no vean de fuera. Vale. Bueno, compañeros. Bueno, compañeros. Ya hemos llegado aquí. Vamos a empezar a ver que las cositas están yo. Bueno, que no queda… Por favor. Vamos a cerrar… Vamos a cerrar… Ya le trae la lámpara este también. Hola. Bien. Lo preparamos pues, vale. Ahora que lo soltó y sube hasta pasamos por la rueda, va. ¿Qué habéis abierto? Eximile Vamos a apoyar Ahí ha venido a ti Hablanos, por favor La dirección va a tener esta casa ¿Cómo se llamaban? ¿Ahora no es tu nombre? ¿De qué año es esta casa? ¿Quién es el dueño? Hola Hola, acaba de decir hola Nos ha dicho hola ¿Qué eres? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Con los que debemos conocer? ¿Cuántas personas estamos aquí? ¿Aquí se ha dicho hola? ¿Por qué no nos hablas más? ¿Puedes conocerte? ¿Para entenderte? ¿Cómo eres tan tu presencia? ¿Estás aquí con los sonidos abajo? ¿Puedes bajar con las escaleras? ¿Cómo se llama? 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 ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Por qué no logramos? ¿Por qué no logramos? ¿Por qué no logramos? Por la noche que hay esa actividad aquí, ¿tú eres mujer? Hablamos, escuchamos, en esta radio tenemos oírte. Hay alguien aquí, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama alguien en esta casa?, ¿es hombre o es mujer? ¿No te vayas? ¿Qué te vayas? Si te vas aquí, no lo ves en serio. Por favor. El viejo que hay en la cocina, ¿de quién es? ¿De quién es la nieta? ¡Espía! El que trabajaba. ¿Cómo se llamaba la abuela de esta casa? Mi abuelo... Si te vas aquí, dale un sinal seguido. Si te vas aquí, dale un sinal seguido. Si te vas aquí, dale un sinal seguido. Y le he visto mi cara. Imagínate que vienes ahí y vienes una cara. Por favor, baja por las escaleras, por favor. Quien va a hablar contigo. Habla. ¿Cómo se llama el abuelo de esta casa? ¿Cómo se llama el abuelo de esta casa? ¿No puedes hablar? ¿No tienes fuerza? ¡Ajá! ¡Mira, señor! ¡Un golpe! ¡Mira! 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 Aquí, que estoy al principio, si estás aquí, por favor, laura es final. Me merezco tu presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Acero, ¿y? ¿Ve? ¡Gracias! ¡Ay, va! ¡Cabrera, caray! ¡Gracias! 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 ¡Ablan! ¡Doma, de llama! ¡Gracias! ¿Viene el fin o no? ¿Viene el fin o no? ¿Viene el fin o no? ¿Qué haces? ¡Va! ¿Viene ves? Ahora va más velocidad. ¿Viene que ir a la mano? ¿Viene que te quede? ¿Viene que ir a la mano? vamos a seguir con nuestro trabajo esto como siempre podrían ser horas un vídeo pero dejamos porque hemos trabajado en esta casa y la verdad que está muy bien y nos faltan cosas y nos han dicho cosillas que nos ha dicho pero bueno nada compañeros ya os iremos al próximo trabajo que haremos hasta la próxima pero nos quedan muchísimas investigaciones y nos vemos la próxima vez